Hola a todos y bienvenidos a mi canal Ni siquiera sé por dónde empezar, pero Quería hacer unos cuantos videos en español para la familia Mi mamá me había dicho ¿No te importa si le muestro a la familia que tienes un canal? Y yo me quedé Bueno, la mayoría solo habla español, así que Me quedé, deja unos cuantos videos en español Y ya después le puedes decir a toda la familia que tengo un canal así Entonces, ese es el primer video y a ver cómo, pues a ver cómo nos va Todavía no se ve acostumbrada a leer las cartas en español Las únicas veces que lo hago es cuando se las leo a mis padres y pues nada más Así que, a ver cómo nos va en esta Todavía no estoy tan segura cómo nos va a ir Si escuchan un tío, esa story Nuestro pájaro Y creo que sí, vamos a empezar con eso Aquí tengo unas cartas del tarot que vamos a usar Y aquí tenemos unas cartas de la luna y de animales para tener unos mensajes especiales Podríamos decirlo así Entonces Pues hay que empezar Entonces vamos a empezar haciendo una simple pregunta Pues hay que preguntarle, como dice mi papá, las cartas chismosas A ver qué mensajes nos quieren dar A ver qué nos sale Tenemos el 10 de espadas y el 10 de bastos Entonces, quien sea que esté viendo este video ahora mismo Está yendo por el final de un ciclo Está terminando una transformación en el sentido de Puede que sean unas cuantas ideas que te estén agobiando No sé cómo decirlo De usted Y también tenemos el 10 de bastos Que viene siendo Pero están al revés Entonces Normalmente cuando tienes una carta que está Que está al revés Viene siendo que esa energía está bloqueada Entonces cuando tenemos el 10 de espadas así Pienso que ha sido un momento muy difícil O ha sido complicado dejar unas ideas que ya no te sirven Y puede que más bien las estés manteniendo De una manera que complica la situación en la que estás No puedes terminar un ciclo Porque sigues pensando una y otra vez en esas ideas que te molestan Y con el 10 de bastos normalmente Esa carta habla de sentirte con muchas responsabilidades Tienes que hacer muchas cosas Y te mantienes muy ocupado Haciendo esas responsabilidades Pero no te dan la satisfacción que necesitas Entonces Siento que es Ya viene un momento que vas a cerrar esos No sé por qué quiero decir vínculos No estoy segura por qué Pero ese ciclo que te mantiene Algo complicado al parecer Entonces voy a sacar un poco más de cartas Para ver De qué se trata la situación Todo está al revés Eso es bueno Entonces nos salió el El sota de hoy Pero está al revés Entonces si hay un proyecto que quieres comenzar En el sentido pueden ser negocios Pueden ser conseguir algo material O tratar de ¿Cómo se dice? Tratar de estar más estable podría ser O empezar un proyecto a lo largo ¿No? A lo largo del tiempo Como es al revés Siento que ha sido muy complicado Y puede que haya sido complicado Empezar este nuevo proyecto Porque hay muchas cosas que uno tiene que dejar Hay muchas ideas que te están agobiando Y también hay muchas responsabilidades Que te mantienen en un lugar En donde no estás satisface O sea Que no te satisface Hay que ponerlo así Entonces A veces está al revés Esto que Eso es lo que uno tiene que dejar Para poder empezar este nuevo proyecto Y tenemos La rueda de la fortuna Que viene siendo El destino Está trabajando contigo Para hacer realidad Ese proyecto que quieres empezar Quieres tener un nuevo comienzo Y lo vas a tener Cuando dejes todo esto Que no te sirve Y si empiezas a trabajar Con el universo Para hacerlo realidad Entonces Esto puede ser En forma de Empezar a manifestar Lo que quieres Y una de las formas Que le puedes ayudar al universo Darte esto Que estás pidiendo Viene siendo Si dejas todo esto Que había mencionado antes Que no te sirve Cosas que Te mantienen En esa misma energía De no puedo hacer esto O tengo que hacer esto Y por eso Esa mentalidad que tienes No te ayuda A avanzar En algo que sí quieres No te estás dando La oportunidad que necesitas Para seguir adelante Y después tenemos El cuatro de bastos El cuatro de bastos Viene siendo La energía De sentirte en casa Sentirte protegido Y sentirte estable Entonces Siento que Si dejas todo eso Que no te hace feliz Y empiezas a trabajar Con el universo Puede que sea En tener una actitud Más positiva O pedirle ayuda A la gente Si la necesitas O decir Ok 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 O decir Bueno Quiero hacer Tal Ay Dios mío Hay ruido en todas partes Quiero hacer Tal, tal, tal Y tal cosa Y lo voy a hacer Si hago esto O lo otro Entonces si empiezas A planear Lo que quieres hacer De una forma más positiva Te vas a poder sentir Un poco más estable Puede que la ayuda Que necesites Sea Ayuda que puedes pedir A tu familia Y también puede que sea Que al Dejar todo esto Empezar este nuevo proyecto Y trabajar con el universo Las cosas en la casa Y con tu familia Va a estar En armonía Todo va a estar mejor Entonces voy a sacar Voy a sacar unas cartas Se me cayó Pero voy a sacar unas cartas Especiales Esos son como Serían Almas de animales Espíritus De animales No sé cómo traducir eso Literalmente Bueno Hay que ver Si hay unos mensajes especiales Para este video A ver Qué mensajes nos quieren dar Las cartas chismosas Hay que sacar Ah Son dos De acuerdo Entonces tenemos El amor está En todo nuestro alrededor Y Tienes que ver Tienes que ver Cómo sería La imagen Por completo Sería Que viene siendo El universo Te quiere dar todo Entonces Cuando empieces A dejar todo Su negativo Otra vez Te lo va a dar Porque hay gente Que está lista Para ayudarte Lo único que tienes que decir Necesito ayudar Entonces al darte permiso Podrías decir Al darte permiso De que otra gente Te ayude Vas a poder ver Que todo Como que Es como Si sale el sol Lo nublado se da Y todo brilla Todo brilla Entonces al brillar Viene siendo Como es Esas oportunidades Llegan de la nada Muchas puertas Se abren Porque has dejado Has dejado Que la venda De tus ojos Se caiga Y puedas ver Todo lo positivo Y todo lo bueno Que te quiere dar la vida Lo único que tienes que hacer Otra vez Es dejar todo eso Que no te sirve Y también aquí dice Que tienes que ver ¿Cómo se dice? Sería como Enfocarte menos En los detalles Puede que Ahorita estés En una situación O en un momento En que todo es difícil Todo no se Ha manifestado De una manera Que te gustaría Puede que la vida Te esté llevando En lugares muy incómodos O otra vez En situaciones Muy difíciles Pero Aquí La jirafa Te está diciendo Que tienes que ver Todo de una nueva perspectiva Tienes que Decir Bueno Esto es solo En el momento Pero siento Que en un futuro Todo va a salir bien Y puede que uno diga Bueno Hay varias veces Que digo Todo va a salir bien Y no sale bien Pero aquí te están diciendo Tener esa mentalidad De que dices Pero digo esto Y no se hace Viene siendo también Algo negativo Que tienes que dejar Tienes que darte Tu propio lugar Y decir Todo va a salir bien Porque Voy a buscar Esas oportunidades Que me va a llevar A que todo salga bien O voy a empezar A hacer yo Lo que necesito Para que todo salga bien ¿No? Darte ese poder Y darte el lugar ¿No? Para que te ayude El universo Entonces Le vamos a preguntar A esas cartas de la luna Que nos den Unos mensajes especiales Para este mensaje Ya brincó Entonces Aquí te está diciendo Salte de tu zona De confort A ver una más O pues Y nuestro último mensaje Viene siendo Medita y piensa ¿Cómo les dejo? Para que estén igual Bueno Nueva luna En Pisces Bueno Cuando dice Salta de tu zona De confort Viene siendo Si no lo El universo Confía en nosotros De que todo Va a salir bien Lo único Que tienes que hacer Es salirse De esa mentalidad Negativa Hay mucha gente Que se queda En esa energía Estancada Porque Eso Es la Es la mejor manera De decir Si nada sale bien Pues por lo menos Ya estoy acostumbrado A estar en esta energía Así que No puedo caer Más bajo que esto Y entonces Cuando te dice Salte de esta zona De confort Te está diciendo Al tratar de pensar Un poco más positivo Al tratar de Trabajar Para conseguir Hacer tus sueños realidad O Tener un poco más de fe De que todo va a salir bien Te vas a dar cuenta Por aquí La rueda de la fortuna Que todo va a salir bien Lo único que tienes que hacer Otra vez Dejar todo eso en el activo Y darle Espacio a lo positivo Y por último Tenemos Medita y piensa Así lo voy a traducir Con La nueva luna en Pisces Siento que Hay mucha gente Que me está viendo Que son muy sensibles A los cambios Que ha pasado en la vida Bueno en este año Este año Ha habido muchos 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 cambios Entonces siento que ¿Se ven bien las cartas? Se ven bien Con esta nueva luna en Pisces Ves estos dos pececitos Siento que Al meditar Te estás dando La oportunidad De estar en balance Esta carta Está en medio De la rueda de la fortuna El cuatro de vasos El cuatro de vasos También puede ser Conseguir tu balance Porque por fin Estás estable Tienes los pies en la tierra O estás trabajando En mantener todo Más seguro Tener todo Un poco más estable ¿No? Entonces al meditar Y al pensar Un poco más Puede que El mensaje Que te quieran dar Es que Una Tienes que meditar Sentir Sentirte más Seguro de ti mismo Vas a poder conseguir eso Si piensas más En el poder que tú tienes En la situación En la que estás ¿No? Tienes que empezar A pensar ¿Cómo puedo hacer Las cosas mejor? ¿Cómo puedo salir De esta situación? ¿No? En vez de decir Bueno ni modo Aquí me quedo Y así están las cosas Es tratar de pensar Bueno ¿Qué puedo hacer Para salir de esta situación? ¿Verdad? No tengo nada que perder Entonces hay que seguir adelante En una dirección En la que yo me sienta Salisfecho O me sienta Salisfecha Entonces con estos Dos pecesitos Siento que La carta está hablando Sobre ser paciente Contigo mismo Trabajar con Lo bueno y lo malo De la vida Tratar de mantenerse El balance Hay muchas cosas Que están fuera De nuestro control Es cierto Pero también La perspectiva Que tenemos Sobre esas situaciones Es algo En la que sí Tenemos control Entonces tenemos Que tomar eso En cuenta ¿No? Solo porque La situación No esté saliendo Como te gustaría Y no tienes control Sobre eso Tienes el control De pensar De tomar ventaja De esa situación Y pensar todo Pontear la moneda Y ver todo De una mejor manera O puedes Quedarte Estancado En esta energía Tan negativa Que no te sirve Para nada Y también No cambia La situación Igual Pero si uno Tiene esa energía Un poco más positiva Uno puede Ver lo bueno De la vida Y tiene los ojos Abiertos A esas nuevas Oportunidades Que otra gente Te puede dar ¿No? Ver lo bueno De lo malo Porque todo Es una oportunidad Pero fuera de eso Creo que ese es El mensaje de hoy Espero que les haya gustado Es algo corto Algo breve Porque trato de acostumbrarme A leer las cartas En español Y a ver Cómo sale todo ¿No? Si este video Pues salió bien Y si les gusta Qué bueno Y si no Pues ni modo Así está el video Y así salió Y creo que voy a hacer Unos cuantos más En español Después Poco a poquito A ver cómo me siento Cómo me voy acostumbrando ¿No? Empezar a A buscar las palabras Adecuadas Para estos videos ¿No? Acostumbrarme Eso es lo único Que me falta Acostumbrarme A leer las cartas así Pero Eso es todo Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la que sigue Adiós